Bienvenidos a un capítulo más del programa Vivencias. El día de hoy nos acompaña Claudia Marcela Aldana Nieto, una psicorenteadora que actualmente se desempeña en el Liceo San José del Citará y nos viene a contar de un proyecto que va pensado desde el amor y la transformación. Los invito para que conozcan esta historia. Vivencias Ven y cuéntanos tu historia Es compartir y aprender Vivencias El programa que quiere la gente como tú Claudia Marcela Aldana Nieto es originaria de la adorada Departamento de Caldas, pero hace 12 años llegó a esta cuna de arrieros. Aquí encontró una dinámica similar a la de su pueblo natal y eso la ayudó a enamorarse de este terruño. Esta psicóloga ha pasado por cosas difíciles como la mayoría de personas, pero ella ha logrado entender el propósito de cada una de ellas y sobre todo transformar sus emociones. Hoy, su objetivo como docente es que sus estudiantes comprendan que tanto el cuerpo como el ser viven procesos de transformación. Claudia, bienvenida al programa Vivencias. Hola Luisa, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación, estoy muy agradecida. Hoy estamos aquí, llamémoslo, en tu lugar, en tu santuario. Estamos con Claudia para conocer un poquito su historia de vida. Ella no es de Ciudad Bolívar, pero lleva 12 años en nuestro municipio, adoptada por esta región. Ya ella nos contará un poquito más de su historia. Claudia, ¿cómo fue esa infancia en la Guada Caldas? Yo vengo de un municipio de Caldas, departamento de Caldas, se llama La Dorada, es un pueblo a Riviera de Río, pero Magdalena. Y bueno, mi infancia recorrió allá, mis abuelos me recuerdan mucho el entorno comercial de este pueblo, porque la plaza de este lugar se asemeja mucho a la plaza donde yo crecí. Mi abuelo tenía una elba junto con mi abuela comerciantes y bueno, junto con un primo que crecimos, llegamos apoyando a los abuelos, los acompañábamos. Entonces, Bolívar tiene un, digamos, un parte como de ese recuerdo, porque cuando yo voy a la plaza tiene una dinámica similar a la que en ese entonces, cuando yo era niña tuve, bueno, crecí allí. Y bueno, quiere decir que vengo de tierra caliente, de costumbres alegres también, porque es donde hay pescado, donde la navegación hace parte del comercio. Así, bueno, allá transcurre mi etapa, digamos, de niña y también parte como de mi adolescencia, porque ya cuando yo termino el colegio, migro a la ciudad de Medellín, que es donde tengo mi formación académica. En alguna conversación que tuvimos, tú me compartes que parte como de lo que eres hoy, tiene mucho que ver con ese proceso que tuviste dentro de tu colegio. ¿Cómo fue ese pasar por esa etapa de vida? Bueno, Hoy considero que lo que nosotros vamos viviendo, es decir, esa etapa de infancia, esa adolescencia, tiene mucho que ver en la manera como hoy nos reconocemos a través de lo que hacemos. Es decir, que la historia de vida está como muy ligada a esas elecciones que vamos haciendo, aunque no lo sepamos. Dentro de mi historia familiar sucedieron cosas, ¿no? Como todos, todos traemos un destino. Lo que yo llamo un destino son esas situaciones que no son eso que uno espera, que uno anhela, que uno quiere, o que no encaja dentro de un sistema que establece que eso debe ser así. En mi caso, digamos, fue crecer con una familia sólida, con situidad, es decir, no. En mi historia tuve la información de haber sido abandonada, digamos, por mi papá. Significa que lo conozco, pero él no acompaña mi proceso. Y no lo acompaña desde una información del no quiso estar, es decir, pudo estar y no quiso, pudo darte y no te dio, teniendo no te dio. Y eso jugó. Pero yo fui acompañada por otra figura, afortunadamente hoy siento que la vida me ha premiado. Tuve un padrastro que yo reconozco hoy como mi padre también. Y él llega a mi vida a los cinco años. Esa situación también, digamos, que determina un montón de situaciones que dentro del crecer de una niña no son. Como que había violencia dentro de mi hogar en ese momento. La aceptación no era plena. O sea, yo no crecí sintiendo como que, como que se era una familia, sino como que de alguna manera mis hermanos estaban y que yo de alguna manera tenía que entrar como a encajar. Esa situación, digámoslo así, de orfandad, paterna, esa sensación de abandono, de no ser reconocida, que no lo sabía, hoy lo nombro así, se fue quedando inconscientemente, digamos, como en esos rezagos que luego se traducen en emociones. En esas emociones donde uno empieza a experimentar esa sensación de adaptación. Bueno, eso que sucedía me ayudó una psicología en el colegio. Yo no lo expresaba, pero había mucha tristeza. Me imagino en esos momentos bajo rendimiento académico, siempre fui muy alegre, la mujer que reconocemos siempre fue. Me recuerdo de niña siendo muy artista, me gustaba bailar, me gustaba el teatro, siempre fui muy histriónica, pero digamos que surgían y me asaltaban en esas situaciones. Había una persona, la psicóloga, y ella me escuchaba o ella iba. ¿Y qué experimenté en ese entonces? Tranquilidad. Y yo decía, qué rico, qué rico un ser, que transmite amor, o que uno viene y por un momento uno siente que es valioso, o que uno siente que hay un propósito. Y de alguna manera ella me permitió ir un camino a través de lo que hacía. Y desde ahí me entró un interés por querer comprender justamente mi historia. ¿Cuál es la historia? Se dice que el papá y mamá siempre te cuidan y te protegen. En mi historia hay situaciones donde ese cuidado en momentos no se daba de la manera que se decía. Y esos temores me crearon la pregunta. Y digamos que esa fue una motivación para entrar a la psicología como un camino, un camino para poder sanar un poco y comprender un poco justamente cuando ese mundo mágico no es el mundo mágico en el que tú estás creciendo, pero te dicen que hay un mundo que debe ser así. Ahí arrancó, digamos, como este proceso de ser psicóloga. Antes de llegar a este tema de la profesión y los caminos que has emprendido en los últimos años, hay una parte de la historia muy bonita. Y es que tuviste la oportunidad de sanar esa relación con tu padre. Y ahora, como tú dices, tienes a tu papá biológico y a tu papá de crianza. ¿Cómo es ese vínculo familiar ahora que ya se está grande, hay una distancia por medio? ¿Cómo consideras tú que queda esa dinámica y esa relación? Bueno, pienso que el proceso ha sido largo. Es decir, son caminos que no se eligieron, son caminos que están. Y que se ha podido ir descubriendo la manera de llegar a un punto de equilibrio. Equilibrio entre qué, entre la historia que te cuentan, entre la historia que tú creces viendo o como la realidad que realmente tú estás viendo y también sobre el anhelo, porque es que se encuentra lo que te cuentan, lo que es y lo que quisieras. Y solamente en el adulto eso se puede resolver. Entonces, bueno, pienso que eso fue una situación durante mucho tiempo de una manera muy inconsciente sentida. En el 2019, bueno, yo tengo la oportunidad de llegar al municipio en el 2011 y, bueno, tengo este proceso de adaptación aquí. Pero en el 2019 pasó una situación personal. Yo estaba, entre comillas, pues bien, bien adaptada, con desafíos aquí, digamos, a nivel laboral. Pero sucede una situación, es que en el 2019 yo tengo una situación médica, ¿cierto? Y eso va muy ligado a tu pregunta, porque siento que eso que me hablas tuvo un proceso justo ahí, en ese momento de mi vida. Con mi papá biológico, por decirlo así, yo no tenía ninguna relación. Era una relación casual, casual era que yo me lo encontraba increíblemente en momentos, en cualquier calle de Medellín, en momentos lo encontraba. Fue la parecida de repente. Hubo algo que marcó mucho en ese entonces mi vida y es que él siempre me planteaba cosas. Voy a venir, voy a hacer, espérame, arréglate, pero no llegó. Esos días no llegaban. Esa sensación de espera o de la promesa va a ser cumplida se quedó. Pero era muy inconsciente, ¿sabes? En 2019 yo termino aquí, salimos a vacaciones y empieza mi cuerpo un proceso de transformación. Es decir, el cuerpo me anuncia el dolor que aún habitaba mi alma. Porque desde la psicología es como una ola. Yo siento que, claro, eso me estructuró, me ayudó, me permitió comprender cosas y es como cuando una ola te impulsa. Pero internamente hay corrientes que tú sientes que te acercas a la orilla porque esas corrientes te llevan un poco hacia atrás y esas corrientes no las reconoces. Empieza ese proceso. Aparentemente yo durante ese año había tenido unas situaciones estomacales pesodigestivas, pero uno se va acostumbrando al malestar de manera inconsciente también. Pero llegó un punto donde no había manera de aplazarlo más. Había llegado a un peso, había bajado progresivamente de peso sin razón alguna. Yo tenía hábitos alimenticios relativamente sanos, hacía deporte. Pero, ahí es cuando dice, tenía una estabilidad en general. Pero el cuerpo me decía, algo no está bien. Entonces el cuerpo desmiente la mente, el cuerpo desmiente el discurso y el cuerpo empieza a sentirse muy frágil. Empieza un proceso de desnutrición. No consciente, es decir, el cuerpo metabólicamente me descubre en un asunto donde no absorbo nutrientes y llego a 40 kilos aproximadamente. Y las vitaminas y nutrientes al estar tan reducidas en el cuerpo, mejor dicho, médicamente estuve en un punto vital donde realmente en ese momento el cortisol sube. Entonces experimento en ese entonces ataques de pánico. Y entra todo un proceso de qué? De recuperar lo básico que era nutrición. Es decir, que mi cuerpo pudiera volver a absorber lo que se comía para poder al menos sostener el aliento de vida, por decirlo así. Sobrevivir. Exacto. Entonces, casualmente en ese proceso, que yo no lo relacionaba en ese entonces ni con mi pasado, ni con lo vivido, ni con lo que andaba suelto, ni con la transformación que se avecinaba para mí. Dentro del proceso se basa todo en nutrición porque obviamente yo decaigo es frente a un proceso nutricional donde empiezo obviamente a perder toda la vitalidad. El tratamiento se llamó dieta paleo. Yo me traté con medicina funcional. Y en ese momento, cuando ella me decía, tienes que volver al origen. Eso me pareció muy bello. Y yo creo que lo que viene y lo que hoy en día yo transmito a través del proyecto que vamos a conversar, no lo sabía, pero todo está ligado como a ese proceso. Tienes que volver al origen, me decía. Y paleo significaba volver al origen. ¿Qué me dijo? Tienes que volver a cuando empezamos a alimentarnos. Tienes que volver a cuando eras un bebé. Porque tu cuerpo está en cero y tienes que empezar de nuevo. Y fue volver solamente a vegetales, granos, fue algo muy... Y llego a casa de mi madre. Es decir, vuelvo a la raíz. Porque estando en Bolívar empezamos pandemia. Nos mandan para la casa, todo coincide. Yo voy a casa sin saber que me debo quedar. Volví al lugar donde en algún momento había dicho que no regresaría, por lo menos no a quedarme, porque sentía que ya no era el lugar. Y que habían situaciones ahí que no retomaría o que no retornaría. A través de mí, el cuerpo me lleva a casa. El cuerpo me lleva a donde mamá. Entonces todo el proceso, aparte de todo la situación, lo que eso acompañó, estaba muy enraizado en lo que era la nutrición. Y esa nutrición era una nutrición física, pero al mismo tiempo se convirtió en una nutrición emocional, porque la persona que acompañó ese proceso fue mi mamá. Es decir, fue mamá. Volví a casa a volver a ser nutrida, pero de una manera distinta. Eso lo comprendo ahora. Volver a ser cuidada, en la fragilidad absoluta, porque la fortaleza de ser grande no estaba. Había un cuerpo enfermo, había un cuerpo débil, había un cuerpo que caminaba muy poco, porque era tal el agotamiento que yo no lograba caminar diez pasos. Entonces, comprendo que ese proceso que se dio en el cuerpo fue una manera de volver a la raíz. Y volver a la raíz fue volver a casa, volver a los vínculos, volver a esa relación con la oportunidad de conocernos mejor y que ella pudiera de alguna manera, lo veo hoy en día, construir una relación a partir de una nutrición con los seres que ahora somos, es decir, con la sabiduría que ella había transitado a través del tiempo. Y bueno, creo que volver a casa, volver al origen, mi cuerpo me lleva a una ruta que me muestra un camino de transformación. Y ese camino también fue acompañado por mis ancestras, como fue mi abuela y mi tía. Es decir, mi cuerpo es el medio que me permite reconocer que habían asuntos y que siguen habiendo asuntos que se siguen transformando y que el cuerpo es la brújula que permite que realmente podamos reconocer las emociones que nos habitan. Y las emociones son la historia misma y esa historia es importante que la abracemos, que la aceptemos y que la volvamos misión. Es decir, que ese que un día no se tuvo, lo podamos comprender en el destino como algo que vinimos en el desafío justamente a conquistar, como esa pieza del rompecabezas que se integra desde la comprensión, desde el amor, y se vuelve misión. Para decirle hoy a los niños, a otros, aquí estamos, es decir, en el corazón nos paternamos, en el corazón nos maternamos y somos eso, somos la transformación de la historia. Comprendiendo la historia, nosotros podemos transformar lo que hoy desde el dolor enfrentamos. En este momento, volvamos un poquito 12 años atrás, pero enfoquémonos en lo que es ahora importante. Estamos en este espacio pensado justamente para eso, para tú orientar a todos estos chicos en cómo transitar sus vidas, en cómo ir evolucionando, y tienes una analogía muy bonita con las mariposas. ¿Cómo es el proyecto y qué papel tienen las mariposas en él? Bueno, eso, todo lo que me has venido preguntando es súper bello y muy valioso, porque justamente pienso que hacen parte de lo que hoy es hoy transformación, que es el proyecto que desde la institución educativa San José del Citagas se libera, se lidera, perdón, desde orientación escolar, que se reconoce como el abrazo. El abrazo como ese lugar de encuentro donde toda la comunidad tiene acceso, niños, estudiantes, todas las edades, todas las realidades, entonces es una oportunidad desde ahí. ¿Cómo llega el abrazo? Llego después de ese proceso 2021, retorno a la institución, nunca entré diciendo voy a montar un proyecto llamado así, va a estar enfocado en la mariposa, nada de lo que hoy es soy transformación, se pensó antes. El camino fue abriendo y fue mostrando la transformación y se solidificó. Entro en el 2022, el año pasado, y viene la mariposa a aparecer como un símbolo, porque los niños empezaron a llegar, este sector es el sector donde está la primaria, tampoco definí que fuera a través de los niños. Al estar la oficina ahí, los niños empezaron a llegar hablándome mucho de las mariposas. Casalmente en esa Navidad del año pasado, mi abuela de regalo me entrega esto, este regalo es un collar que ella tuvo en un almacén cuando era joven, mi abuela, y ella conservó este collar y me lo entrega, y es un collar de mariposa. Eso me hizo decidir y sentir que la mariposa venía a traerme un mensaje realmente, y que era la transformación que yo había vivido a través de mi cuerpo, porque mi cuerpo tuvo un cambio muy significativo, todo mi cuerpo, y a través de mi mente, es decir, abandono la lucha de los derechos humanos, que era mi posición institucional, abandono la confrontación, y me voy a la inspiración como una posibilidad pedagógica, es decir, sembrar desde la palabra, sembrar desde la posibilidad, orientar, más permitir que las cosas vayan fluyendo. Y los niños, dije, si los niños no hablan tanto de la mariposa, si mi abuela me entrega este collar, la mariposa es el símbolo, y así hace un proceso de transformación desde el arte, desde la pintura, desde la posibilidad de que esto creara desde el color, inspirado personalmente por Dios, siento que soy transformación, yo lo lidero, viene un cuerpo y mi voz a plantear esto, pero que hay una idea superior que no entiendo de dónde viene, porque simplemente era mi mente, interpretando los distintos mensajes que se daban. Viene un muralista que es Jaime Galeano, que es un caligrafo, que es el que apoya todo el proceso de letras, aquí junto con un ciclista viajero, y empieza el proceso en las paredes, empiezan los niños a participar. Durante el tiempo que estuve en ese proceso en Medellín, en tratamiento, tuve la oportunidad de estudiar Mindfulness para niños, porque me mandaron técnicas de respiración, y llega el Mindfulness como una herramienta donde aprendí a ir a casa, es decir, volver a mí, saber que aquí en mi corazón estaba la posibilidad de tener el miedo que me habita aún, porque sigo en transformación, no tengo, no soy la psicóloga con toda la vida plenamente estructurada, estoy en ese proceso de aprendiendo a hacer más amor, menos miedo. Y llega el Mindfulness, que es yoga para niños, y quiero trabajar el sagrado femenino, y ahí tú ves que la mariposa tiene una vulva en su centro, la flor tiene el pene o el falo, entendiendo que nos encontramos desde lo sagrado para justamente no confrontarnos y no fluir entre lo femenino. El Mindfulness me apoyo en María Delayda García y es la estrategia hoy clave en mi vida y en la institución, es decir, la respiración y el yoga, o yoga para niños, es decir, la conciencia del cuerpo, cómo el cuerpo nos da un anuncio, cómo la enfermedad es una oportunidad, cómo el cuerpo es un mensaje, simplemente que se transforma para transformar una manera de ver la vida, de pensar, de actuar, donde el caos de pronto está adentro, y por eso se refleja afuera, entonces eso hace el cuerpo, y eso hace la posibilidad. Vienen estos murales, ven ustedes que es un jardín bello de mariposas, donde hoy justamente a través de mi voz y a través de lo vivido, el mensaje es somos transformación, las alas, que son estas que quiero enseñar, empiezan a ser el símbolo justamente de la estrategia, donde el proyecto se inaugura el año pasado, en este lugar, en este sector, donde justamente queremos trascender eso que tú dices, que inicialmente la mariposa tiene fases, nosotros también, somos huevitos, estamos en un vientre, recibimos creencias, información, maneras de ver la vida de otros, como oruguitas, vamos afuera queriendo aceptación, queriendo un lugar, queriendo reconocimiento, queriendo simplemente ser felices, pero buscamos en los ojos de los otros esas respuestas, y luego la oruga nos lleva adentro, es decir, la enfermedad, el dolor, la crisis, hace que volvamos a recordar, que vamos para adentro, recordando que esa raíz nos está enseñando una historia, que por dolorosa o por miedosa que parezca es nuestra historia, y tiene un propósito, y es una misión, para luego venir a la transformación, que es cuando la mariposa abre sus alas, este es el símbolo del proyecto Soy Transformación, el año pasado lo hicimos en articulación con Salud Pública, y se donaron las alas justamente a Salud Pública, y a una chica que es sorda, para que justamente las alas sean el símbolo que se entrega, las personas que nos apoyan, para que ellos también recuerden que el abrazo es transformación, y que llegará a cualquier lugar, pero que primero nosotros iniciamos esa transformación, en mi vida se dio, y hoy en día es el mensaje que aporto pedagógicamente, a la institución educativa, San José del Citario. Bueno, y aquí retomando como la calma, hay algo que veo que pasa cuando los niños circulan por esta zona, y es como ese hola, o ese chao, un poco diferente a lo que normalmente lo harían, tiene algo que ver con el proyecto, o es simplemente tema de, así nos gusta y ya. Surgió como algo espontáneo, pero en lo espontáneo se identifica que eso puede ser una estrategia pedagógica, y es que los niños se saludan, hola, hola, se saludaban, hola May, hola, desde la conciencia corporal, que es parte de lo que el mindfulness viene como a entrenar, es la conciencia del cuerpo, es decir, el cuerpo transmite, el cuerpo es información, el cuerpo te da un mensaje, el puño, así sea para un saludo, ya está transmitiendo que estamos cerrados, que estamos tensos, de por sí los nudos se marcan, explicarles a los niños y comprender como cuando estamos cerrados desde adentro, pero podemos darle vuelo, entonces de puño a mariposa, valorando que ese es el símbolo, se convierte en un saludo, entonces decimos de puño a mariposa, hola, y es recobrar desde las manos la libertad, es saber que si nos abrimos recibimos, es decir, yo merezco, y es empezar desde esa conciencia simplemente ser merecedores, desde un saludo, entonces se implementan los niños de puño a mariposa como esa estrategia pedagógica que permite que el cuerpo ya transmita abrazo, que el cuerpo transmita libertad, que el cuerpo se relacione con el otro desde ese vuelo, eso significa hola, ya como un tema de apertura, si, si, Claudia, una historia bastante enriquecedora, una historia que yo creo que todas las personas podemos irnos a cuestionar un poquito, qué he hecho con mi vida o qué está pasando en mi vida o de qué forma puedo mejorar o transformar lo que está pasando, le agradecemos mucho por compartir esta historia con nosotros. Muchísimas gracias, estoy muy agradecida con ustedes por, sorprendida también de que hayan puesto sus ojos en mi vida, pero muy agradecida, como digo, de que a través del proyecto Soy Transformación hay un asunto pedagógico, pero comprender que hay una historia de vida detrás, y que Dios me da la oportunidad de renacer, de volver, y te voy a devolver con un mensaje, y es comprender que nos habita la sabiduría, que nos habita una intuición, y que esas emociones de tristeza, de dolor, cuando las podemos transformar, comprender, aceptar como parte de nuestra evolución humana, transformamos mentes, transformamos vidas, y somos ese instante, ese instante en la mirada, ese instante en la sonrisa del otro, ese instante en el abrazo, y hoy en día comprendo que lo más valioso de ser es el amor, la confianza y la posibilidad de ver belleza y de ver transformación en todo. Muchas gracias Luis, a ti, que Dios te bendiga. Chao. Entender nuestra historia, abrazarla, aceptarla, entender que a partir de ella, podemos transformar, mejorar, y construir nuestra vida, tal y como lo enseñemos. Esta es alguna de las enseñanzas, que nos deja hoy, Claudia. Espero que hayan disfrutado de esta historia, tanto como yo. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender, Vivencias, el programa que quiere la gente como tú.